Y situación, calor en nuestros condrijos Producido por la unión de los magníficos Mal vistos por los simplones que no entienden Que con seis patas avanzamos más y mejor y más Rápido, más firme, un pequeño ejército De sucios insectos esperando el silencio en la sombra Hartos del desdén, de los cien No names que les den a los que creen que pueden Eternamente mantenerse ajeno a los X-Men Plaga que se extiende, mutantes fuera del ser De rielos ignorantes, en la lengua de Cervantes No, oirán nada semejante Para separarte de lo típico Se asomaron yelma y deso Posesos de ritmos hipnóticos, adrenalina Apurando al máximo, sacando filo al estilo Como buen anfitrión, sí Es el que saca el jamón Solo a visitas de excepción Dedicación lo captas a caras raras Confundidas por el momento de estrés que causo Le recomiendo ser cautos Con lo que digan Se puede vibrar la tortilla De puntillas anda No te pronuncies aún Si mis antenas te incomodan Es lógico, dale tiempo Lo nuevo y fresco En principio cuesta verlo Ya siempre dijo Alzad vuestras cabezas Volumen en alza Es la hora de las rocas Es el ocaso Que sale de las cloacas Mierda magna Documentate en la escoria Pero no te estanques No es nuestro caso Es mi compli Invertebrado del arte De la innovación Y con razón Una posición Un estatus Un estado Míralas Pisarás Sin parar No podrás Completar la matanza Ahí están Pisarás No podrás Completar La masacre de las cucarachas Míralas Pisarás Sin parar No podrás Completar la matanza Ahí están Pisarás No podrás Completar La masacre de las cucarachas Será el 45 que calzas el armata pa' chorar a esta plaga Que dejan bragas a la más alta de las bandas De cuidad de imagen en pedestales Serán rapaces los que acaben jurgando en las calles Buscando nidos en los orificios bajo el piso Abriendo tapas en las tripas de la metrópoli No busquen motivo porque es así Lo raro destruido porque los humanos son nazis Por si, buena por mi, dejo instrucciones Se esconden en el corte 12 de todas mis canciones Son las situaciones precoces, las peores amenazas de insurgentes Insectos violadores, me pusieron el mote Cucaraya que te esconde Perdóname pa' mi la plaga está viajando dentro de tu sede Desde los cojones, como un spoiler Relleno básico de pobres cánticos Por entonces, pálido y engruñido, desolador, careto Me descompongo ante el espejo que me insulta cada vez que lo veo Lo que antes fue un mozo macizo se deshace entre pitidos y vapores Que imploren tus hijos Porque es maligno, hasta el himno de mi equipo y no hay picos Pero pecará de catador del suculento perico Poco a poco, sin cantosos avisos, será un prólogo Generación, follate tu ordenador Míralas, pisarás sin parar No podrás completar la matanza Ahí están, pisarás No podrás completar La masacre de las cucarayas Míralas, pisarás sin parar No podrás completar la matanza Ahí están, pisarás No podrás completar Y el más de eso Míralas, pisarás Gracias por ver el video.